Vamos a hablar de los equipos de handling y atendiendo a su sistema de tracción nos encontraremos con vehículos remolcados que requieren de otro vehículo para moverse de un lado a otro y de vehículos autopropulsados que dentro del mismo vehículo incluyen el sistema de servicio. También merece la pena hablar de las instalaciones fijas que es una tendencia que se está dando en todos los aeropuertos del mundo. Una instalación fija viene a reemplazar a un vehículo que hace el mismo papel, por ejemplo en la pasarela ya veremos que se puede tener aire acondicionado y se puede tener alimentación eléctrica para el avión. Esto pues es más caro pero a lo largo del tiempo ahorra dinero y además ahorra problemas porque te evita riesgos de que un vehículo terrestre pueda dañar un avión por una colisión. Entonces además nos ahorra espacio para la plataforma que es un recurso varioso y pues es por lo tanto es algo que cada vez más aeropuertos están incorporando. Vamos a ver los equipos por sectores. Primero veremos los de asistencia al avión, hablaremos del señalero, del tractor de arrastre con barra y sin barra de remolque, tow bar y tow barless tractor, luego del grupo eléctrico de tierra que se llama GPU porque es Ground Power Unit, del equipo neumático de arranca de motores que es ASU o Air Start Unit porque los motores necesitan potencia neumática, necesitan aire comprimido para arrancar y es un equipo que se enchufa. Luego cuando el avión tiene los motores parados no puede dar aire acondicionado a sus pasajeros y entonces hay unos sistemas que se llama ACU o Air Conditioned Unit que es acondicionado de aire y luego hablaremos, veremos aquí también el equipo de deshielo antihielo. Vamos a ir viendo aquí, aquí tenéis el señalero que es quien va guiando el avión por la pista, ya sea en el, desde que sale de la pista en un coche de color amarillo, las luces amarillas y tal, hasta que llega ya a su puesto de estacionamiento y se baja y utiliza unas banderas o unas señales para ayudarle a acabar de estacionar, vale, luego tenemos aquí un tractor con barra de remolque, aquí lo veis, la barra de remolque enganchada a la rueda y el tractor empujando el avión hacia atrás para salir del puesto de estacionamiento, si el avión puede entrar y salir por sus medios no hace falta tractor pero entonces desaprovechamos más espacio, o sea, si ponemos todos los aviones mirando hacia la terminal uno enfrente de otro aprovechamos más el espacio pero el avión no podrá salir por sus propios medios, necesitará un tractor que lo empuje hacia atrás hasta que él ya pueda retomar la maniobra, bien, los hay con barra y los hay sin barra, los que son con barra son más económicos pero necesitan una barra distinta para cada avión y normalmente en los aeropuertos suele haber barras para los aviones más característicos pero si va un avión que no vuela normalmente ese aeropuerto, normalmente tendrá que tener la precaución de llevar su propia barra porque igual no pueden remolcarlo, en aeropuertos donde hay tractores de este tipo, tractores sin barra de remolque, que lo que hacen es coger la rueda delantera, la rueda de morro, levantarla y manejarla pues entonces no es necesario el tema de tener las barras, bien, aquí tenemos por ejemplo un grupo eléctrico de tierra remolcado, aquí lo vemos es un grupo electrógeno con su motor diésel será que está conectado, es la ground power unit, los hay también que van incorporados a un camioncito como este y entonces son autopropulsados, aquí tenemos por ejemplo un equipo neumático, esta furgoneta lo mismo, lleva un sistema de aire comprimido que está conectado aquí para que este avión arranque los motores, tenemos un acondicionador de aire en forma de camión, lo mismo, otro grupo con un motor que lo que hace es generar aire comprimido que se mete con esta manguera al avión, aquí tenemos un equipo de deshielo anti hielo, donde este camión está rociando con la solución con glicol para que el avión pueda despegar sin que se le forme hielo en las alas, hay algún accidente reportado en el cual el piloto tuvo un retraso en lo que era el taxi en la calle y no volvió a hacerse el deshielo anti hielo, se le hizo hielo en las alas y el avión acabó cayendo, con lo cual es un tema muy importante. Pasamos a otra parte, que es la parte de abastecimiento del avión, aquí vamos a ver la cisterna de suministro de combustible, la cuba de agua potable, el depósito de aguas residuales y luego lo que es la furgoneta y el grupo para limpiar el avión de cabina, luego el compactador de basuras y por último el vehículo elevador de Mayor de Villancaterin, vais a ver aquí, aquí tenéis un camión cisterna, está provisionando este avión, luego veremos que si hay hidrantes en el suelo, si hay tuberías de combustible se puede sustituir por un filtro con una bomba, esto es un suministro de agua, un camión de suministro de agua potable y tenemos también un camión que está extrayendo las aguas residuales del avión, de los baños del avión. Aquí vemos pues nada, simplemente hay que limpiar el avión y hay que tenerlo en cuenta también, es un servicio, hay que tener los equipos adecuados, deberemos tener un vehículo compactador de basuras para la basura que saquemos llevárnosla al vertedero correspondiente y aquí tenemos un camión característico de mayordomía catering que se eleva solo al llevar hasta la altura de la puerta y de ahí pues se mete lo que haya que meter, tanto comida como venta a bordo, etcétera y se saca los residuos y luego vuelve a bajar y funciona como un camión normal. Bien, tenemos luego la asistencia de pasajeros y tripulación, tenemos la escalera de pasajeros, que hay aviones como por ejemplo el 737 que pueden llevarla incorporada, los de Ryanair la llevan, por lo menos la delantera, con lo cual se ahorra la escalera en cuanto a gastos de tasas pero además pueden aterrizar y despegar más rápido porque tienen que esperar a que les ponga la escalera. Luego tenemos el autobús aeroportuarios y la plataforma en donde aparcamos está lejos de la terminal que se suele llamar jardinera en el arco español, también es passenger or apron bus. Luego tenemos el vehículo de transporte de personal de movilidad reducida, el elevador de asistencia de personal de movilidad reducida o un vehículo elevador que es el Ambulift este que realmente es un vehículo muy caro pero puede, en aviones grandes puede ser muy incómodo subir a alguien en silla de ruedas por la escalera normal y luego tenemos pues furgonetas de transporte de tripulación y de otras funciones y turismos para mover a toda esta gente que está haciendo el handling dentro del aeropuerto. Aquí tenéis una foto de una escalera colocada en un avión, aquí tenéis la típica jardinera, el típico avión, perdón, autobús de aeropuerto. Esto es un Ambulift, un sistema como veis es parecido a la de mayordomía pero aquí se lleva personas, de hecho también existen este tipo de sistemas para transportar a la gente en vez de jardineras de estas pero se ven muy poco en aeropuertos con sistemas caros. ¿Vale? Tenemos una furgoneta típica de servicio en plataforma que muchas veces no están ni matriculadas están solamente para funcionar dentro del aeropuerto. Todos estos vehículos tienen unos seguros muy altos porque cualquier colisión con un avión pues claro supone un gasto muy elevado con lo cual los conductores de estos vehículos tienen que tener una certificación especial y las compañías de handling deben contratar unos seguros con coberturas muy elevadas. Y aquí tenemos por ejemplo un vehículo en este caso de transporte de los ingenieros de servicio del aeropuerto, de Dublín en este caso, pero vamos, hay vehículos de este tipo, ya digo muchas veces sin matricular y otras que sí están matriculadas porque entran y salen pero hay para muy diversas funciones. Bien, y con esto termino este vídeo.